Muy buenas, youtuberos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a otro capítulo del Jack. Estamos en frente del HipHawk. Y bueno, pues vamos a hacer una cuenta de mis alcitas de Kriwa, a ver qué es lo que nos tiene preparados. Muy bien, lo comprobaremos. El varón envía a sus esbirros para acosarme. Infracciones de sanidad, impuestos atrasados, todos quieren algo de mí. Es horrible. Por suerte para ti, tienes de sobra para repartir. La destrucción de ese cargamento en el puerto era más importante de lo que imagináis. Tengo un nuevo proyecto y no quiero que nadie husme en mis envíos. Digamos que si todo va como está planeado, voy a monopolizar el mercado de trofeos de cabeza chapas. Bueno, tengo otro encargo para vosotros. Un socio mío, Brutel, trabaja conmigo en el comercio de mano de obra forzosa. ¿Te refieres al comercio de esclavos? Digamos privados de libertad. Los lurkers son la mano de obra más barata de la ciudad. Brutel me paga bien por ayudarle a liberarlos y ponerlos a salvo fuera de la ciudad. Mi espíritu se engrandece al ayudar a los necesitados y yo necesito su dinero. ¿Lurkers? No nos gustan los lurkers. Pero si las mejoras de armas, ¿eh? Hay tres transportes de la guardia carmesí que llevan lurkers a un proyecto que el varón tiene fuera de la ciudad. Acabad con los transportes y llevad a los tres lurkers al puesto de baratijas de Brutel en el bazar. Recibido. Seguimos rastreando. Vale. Pues... No entendía. Y es que... ¿Por qué Daxter dice que no le gustan los lurkers? ¿Qué razón... ¿Qué razón tiene para que no le gusten? Evidentemente es por lo de... Evidentemente no les gusta porque... Joder, porque es normal, tío. En el Jakku no son los enemigos. Todos los enemigos son lurkers. Pero aquí... Aquí pues por lo visto ya no lo son. Y bueno, ya veremos el por qué. Nos lo tendrán que explicar, supongo. Ya lo veremos. Y bueno, la misión nada, es... A modo de historia simplemente lo que ha dicho Krio. Krio es un poco mercenario y tal. Mercenario no, mafioso y tal. Y lo que le interesa es la pasta que le va a dar su socio. Este de aquí. Joder, dejadme en paz. Tendría que cambiar de vehículo, me lo han reventado mucho ya. Ey, dame. No, ey. Ey. Coño, que quiero otra puta nave. Esta. Vale. Y lo que le interesa a Krio es la pasta que le van a dar a cambio de que le rescatemos a sus... A sus colegas peludos. O sea que... Básicamente eso es lo que vamos a hacer. Ahora, la siguiente nave me voy a acercar un poquito más a ella. Para enseñarosla bien. Que la veáis. Y luego la tercera ya no la grabo, ¿vale? Voy a hacer un corte porque total es siempre lo mismo. Te acercas a la nave, la revientas, coges al Lurker y lo llevas. Ya está. La nave es esta. Es ahí con una jaulita y tal. ¡Eh, amante de los animales! ¡Mete tu peludo culo en el vehículo! ¡Al vehículo, chaval! ¡Podemos salvarte! ¡Escapado! ¡Soldadito naranja! ¡Tú hacer grandes cosas para Bruter y Pueblo Lurker! ¡No me toques el tupe! ¡Oh, lo siento! ¡Seres subentos! ¡Bruter no olvidar! ¡Bruter recompensar! ¡Recibido! ¡Estamos rastriando! ¡Ey, es súper majo el Bruter! Y por eso no lo entendía. Digo, ¿por qué es tan... Antipático la que ser con este tío? Bueno, claro. Luego cuando juega el Jakku no lo entendí todo. Además, el chiringuito que tiene aquí mola, ¿eh? Mira, el chiringuito de... Escaitos fritos. Bueno, vamos a la siguiente misión de Kiryu, ¿eh? Vamos a ir todo el rato a por Kiryu en este capítulo, de momento. Hasta que se terminen sus misiones. Y si no he rellenado mucho tiempo de vídeo, pues me iré directamente a por Onin y ya está. Hace años, cuando era coleccionista de arte, di un golpe en el museo para... Coger prestada una famosa estatua de mar, el fundador de Villarefugio. La estatua sostenía en sus manos la llave de ropa de la ciudad. Un objeto de incomparable belleza y de valor incalculable. ¡Uy! ¡Me encanta el arte! Mientras transportábamos la enorme estatua por las cloacas, una fuerte tormenta inundó todo aquello. La estatua y cinco de mis hombres fueron arrastrados. Es terrible. Sí, una gran pérdida. Desde entonces echo de menos la estatua. Las cloacas han estado tan llenas de agua y cabezachapas que no puedo enviar a nadie para recuperar el objeto. Pero tú eres especial, Jack. Tú puedes hacerlo. ¡Jack! ¿Y yo qué soy? ¡Unos higadillos! ¡Uy! ¡Ojalá! Ahora, bajad a las cloacas, drenadlas y buscad la estatua abajo. Traedme la llave de rubí y se nos abrirán las puertas de nuestros sueños más fantásticos. Genial. A seguir retozando en el barro. Odio chafarte el plan, pero ahí abajo hay algo más que barro. Bueno, regresamos aquí a las cloacas. Ya estuvimos anteriormente. Es la zona industrial, la zona de la ciudad roja y tal, donde está la central eléctrica. ¿Vale? Por eso nos he enseñado el trayecto más que nada. Y bueno, pues ahora que tenemos la turbotabla podemos acceder, como ya os comenté. ¿Veis? Con esto... ¡Oh! ¡Hijo de puta! No los he visto. A los bichillos estos en el suelo. En el agua. Bueno, lo que os dije. Que ahora podemos acceder a otras zonas que anteriormente no podíamos gracias a la turbotabla. Así que, dicho lo cual, vamos allá. No recuerdo si esta misión era muy complicada. Porque creo que aparte de esta tengo que volver una vez más, ¿eh? Creo, no... Sí, tengo que volver una vez más. Sí, 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 sí. Estoy 100% convencido. Tendré que volver otra vez, aquí. A ver, déjame mirar. Mira, aquí está la estatua. Esa es la estatua de Mar, el fundador de Villa Refugio. Que es lo que Kriu, pues, robó en su día. Y aquí se les quedó hundida y tenemos que sacarla. ¿Cómo? Pues ya lo estáis viendo. Bajando el agua poquito a poco. Pasando todas las pruebas que hay por aquí. Que no es muy complicado, la verdad. Solo hay que tener cuidado de E.T. Luego, si en algún momento nos atacan o lo que sea, pues nos defendemos y ya está. La siguiente misión que tendremos que hacer al volver aquí, esa sí que es más complicada. Esa sí que me acuerdo bien. Esa es de las misiones más características de este juego, sin duda. Cuando lleguemos ya os lo diré. ¿Os acordáis cuando os dije que volveríamos aquí y tal y cual? Pues, ya veréis ya. Ah, cuidado. A ver si me encuentro alguna esferita precursor, que de momento no estoy viendo ninguna. Y no me apetece tener que volver aquí más tarde para... Para ponerme a recoger esferitas. Es chulo el diseño del escenario. Me está recordando algunas partes de Crash Bandicoot. No del todo, está claro. Porque ni de puta coña Jack es como Crash. Pero algunas zonas... Sí, que utilizan un poco el mismo diseño. Es lógico. Son los mismos creadores. Vale, pues nada. Estoy empeñado con buscar las esferas precursor. Es que yo recuerdo que por aquí tenía que haber alguna... Y tal, así, súper escondidilla. O a lo mejor me estoy confundiendo con otras cloacas, eh. Es que no son las únicas allá en el juego. O a lo mejor me puedo estar confundiendo también con... Bueno. Con otro juego. Vale, por aquí no. Pues tiene pinta de que no hay más esferas por aquí. Lo tengo. ¿Qué harías tú sin mí, Zax? Pues mira, seguro que no me diría dos palmos, ni tendría pelaje, ni iría por la vida sin pantalones. ¿Cómo lo has hecho de menos? Pues serás el único. Anda que no molaría ir por la vida sin pantalones. Todo fresquito. Bueno, a ver. ¡Eh, mira! ¿Qué? ¿Te intentaste escapar de mí? Os lo digo. Hay un montón de esferas como esta que están súper escondidas, las desgraciadas. Y como no te fijes, te las dejas. Y luego vas a llorar, eh. Por encontrarlas todas. Que no recuerdo cuántas había en total. A ver. 70, pues. No sé, a lo mejor en todo el juego en total hay unas 200 esferas aproximadamente. No sé, no estoy seguro ahora mismo. He oído que los dos buscáis un trozo brillante de sello de mar. A Brutal encantar también cosas brillantes. Creo que tener trozo. Estar en cañerías que cuelgan sobre mi choza. Podéis llevar. Regalo de Brutal. Eso es una misión que podemos hacer cuando nos dé la gana. ¿Veis en el mapa? El... 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 El icono ese amarillo que nos acaba de salir ahí. Bueno, pues. Eso es un símbolo. Una... Una medallita que tiene Brutal en su casa. Y podemos ir a recogerla cuando queramos. ¿Vale? Ya... Antes de terminar el capítulo. Eh... La iré a recoger. Y bueno, como veis también se nos ha desbloqueado ahí una misión de la mecánico. ¿Vale? Y bueno, pues ya... En este capítulo no voy a ir a cola mecánico porque no me va a dar tiempo. No me va a dar tiempo. Llevo 17 minutos ya. Y... El crew me va a dar otra misión ahora. No sé si durará mucho o no. Y luego tengo que ir a hablar con Onin también. Por lo tanto, no creo que dé tiempo con la mecánico hoy. Así que... Nada. Ya iremos. Y allá estaba yo. Cara a cara con cinco cabezachapas espantosos. La baba colgada de sus horribles mandíbulas. Sus dientes eran como sables. Lentamente los diez me rodearon. ¿Creéis que me rendí? ¡No! ¡Gracias a mi entrenamiento, ataqué con instinto asesino! ¡Hoyó, Sota! ¡Hoyó! Y cuando se disipó la nube de polvo, había veinte cabezachapas menos en el mundo. Oh, Daxter, eres asombroso. Lo sé, lo sé. Ráscame aquí. Menuda historia, Naranjito. Supongo que eres el pedazo de animal que necesito para otra peligrosa misión. Me dicen que hay cabezachapas de combate en el bosque refugio. Estos nuevos chicos tienen un camuflaje especial y son difíciles de detectar. Pero seguro que tu instinto asesino te será de ayuda. ¡Ida al bosque y acabad con todos! Bueno, aquí llegamos otra vez al bosque este que, bueno, ya os acordáis de donde estamos, supongo. Y esta misión está jodida, ¿eh? ¿Habéis visto vosotros la película esa de... No sé cómo se llamaba, ¿Cazador o... Alien vs Predator? Bueno, pues el alien, ¿os acordáis de ese puto bicho que estaba invisible siempre? ¿Veis? Mirad, es que se les ve perfectamente los ojos y tal. Pues son rollo eso. Y entonces, o te acercas bastante o es difícil de detectarlos. Y no solo eso, sino que además necesitas unos cuantos tiros para que... Para tumbarlos. Y tú malos rápido, porque si no ya veis que disparan. O sea, al puto loro... Que esta misión fácil no es. Y yo sin tener el yaco oscuro. ¡Ah, mira, ¿ves? Este se te acerca, si no miras bien para todos lados, pues... Cobardes no son. Si tú vas a por ellos, ellos corren e intentan escaparse para ponerse... Eh... Al cubierto y estando invisibles, pues... Les... Eh... Te cuesta mucho verlos. Otra cosa es que... No les estés viendo, entonces ellos son unos... Desgraciados y van a por ti. Después de esto, no sé si se me salta otra misión de crew. Si me salta, pues oye, la hacemos y ya está. No hay ningún problema. Y si no, pues vamos con Onin, a ver qué nos cuentan. Que las misiones de Onin son más... Tienen un enfoque más profundo en la historia del juego realmente. Esta... Esta no tiene nada de historia. ¿Vale? Si ha venido aquí, ha dicho... ¡Ah! Sois los putos amos. Matad a estos cabezas chapas que hay aquí y... Ya está. Y así me ahorro hacerlo yo. Eso es todo. Realmente. ¡Oh! Mirad, hay uno... Más grande todavía. Habéis acabado con todos. Sigo sin saber por qué hay cabezas chapas tan cerca de la ciudad. Para ser sincero, no creía que pudieseis con esta tarea. ¡Buen trabajo! Los loros y yo hablábamos de ti, Jack. Onin está muy orgullosa de lo que hiciste. ¿Qué hice? Lo que hiciste, lo que harás, es todo lo mismo. ¿Cuándo vas a dejarte de fantasmatas? ¡Da miedo! Onin dice que tienes que encontrar la tumba de mar. El varón Praxis busca la tumba ahora mismo, pero... Solo el único heredero de mar abrirá el sello de la tumba. Creemos que la clave está en el niño. La profecía dice que el heredero de mar deberá enfrentarse al oráculo. Solo él deberá superar la prueba de hombría. Solo él deberá esgrimir la piedra precursor, liberando así. ¡Corta el rollo, vieja repollo! ¿Quieres dejar de hablar así? ¡Me haces polvo los labios! ¿Por qué es tan importante la tumba de mar? Se supone que la legendaria piedra precursor está en la tumba, idiota. Yo he añadido lo de idiota. La piedra precursor contiene una enorme cantidad de eco. Se puede usar para el bien o para el mal. Me encanta decir eso. El varón quiere tener la piedra precursor para dominar el mundo. Pero está jugando con poderes que no alcanza a comprender. Vale, Pekker. ¿Y cómo puedo conseguir la piedra precursor? Primero tienes que ir a la excavación y encontrar el topo en Lurker. Onin y yo hemos sabido que las inscripciones contienen un trozo del sello de mar. Encuentra las tres partes del sello para abrir la puerta de mar hacia el desfiladero. Está prohibido sobrevolar esto. Bien. Una vez más, otra cinemática muy, 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 muy interesante de este juego. Que, bueno, si ahora no la entendéis, no os preocupéis. Simplemente apuntaros en un papel en qué vídeo estáis, en qué minuto estáis. Y volver aquí más adelante para analizar todas las palabras. Poquito a poco para entenderlo bien. Referente a la misión, bueno, pues... La tumba de mar esa, esa famosísima tumba de mar que hemos escuchado hablar muchas veces de ella. Que todo el mundo la está buscando, pero no sabemos el por qué. O sea, sí sabemos que el niño es el heredero al trono. O eso creen. Y que, aparte de buscar al niño... Porque, o sea, el varón busca al niño. ¿Por qué? Porque es el heredero. ¿Y para qué quieren al heredero? Para meterlo en la tumba de mar. Y que toque ese sello o esa piedra. Y que abra todo el eco oscuro. Ay, oscuro. El eco, no se sabe si es oscuro o no se sabe. Simplemente hay mucho eco concentrado ahí. Y lo quieren liberar para... Bueno, en el caso del varón Praxis, la resistencia dicen que es para dominar el mundo. Pero, tal vez no. Tal vez están confundidos con el varón. Y realmente lo que el varón quiere hacer es proteger a la ciudad de los cabezachapas. Porque si deja de darle eco oscuro a los cabezachapas, van a atacar a la ciudad. Y busca desesperadamente al niño para meterlo también en la tumba, que tampoco sabe nadie dónde está la tumba. Liberar el eco y acabar con los cabezachapas. Y así salvar a la ciudad. O sea que a lo mejor el varón Praxis no es tan malo como parece. Bueno, recordaréis esta zona. Esto es una cosa un poco extraña, ¿vale? Simplemente no le vamos a dar vueltas. Pero es que aquí ya estuvimos cuando lo de la excavación, ¿os acordáis? Que había una excavación, que el varón Praxis estaba buscando la tumba de mar. Y aquí había una máquina taladradora gigante. Y le tuvimos que quitar todos los cabos para que dejara de funcionar. Bueno, ¿veis? Por ejemplo, esa parte es exactamente igual. ¿Vale? Pero ¿qué ocurre? Que ahora de repente llegamos aquí y hay un montón de casetas. Es como que... Pues vale. Es decir, el espacio no ha cambiado. La zona es la misma. Pero ha cambiado todo lo que había. Y no sé, me parece un poco extraño. Pero bueno. Voy a buscar, esperad un segundo. Que ahí he visto que hay una esfera precursor y quiero cogerla. Pero no sé si me voy a caer. Y... Uy, bien. Y bueno, pues nada. Aparte, bueno, esto os lo digo ya de paso. Sí, os lo digo o no os lo digo. Bueno, no sé. No, mejor no os lo digo. Hay un... Os quería decir lo de los símbolos. Estamos buscando esos símbolos, ¿no? Esos artefactos que ha dicho que tenemos que encontrar tres. Y bueno, nada. Lo que quiero decir es que Bruton nos está regalando uno. Y tenemos que ir a recoger un... Una cosa allí a su casa. Pues a lo mejor eso es un símbolo de estos. No sé, tal vez. Ahí lo dejo. Boink. Bueno, pues como veis tenemos que ir dándole a estos botoncitos. Que este, precisamente este, que acabo de tocar ahora, es el que siempre me dejaba el último de todos. Nunca lo encontraba. No sé por qué. Y mira que yo soy una persona que siempre me oriento muy bien, ¿eh? Yo lo... El rollo... Norte, sur, este, oeste... Rara vez me confundo de dónde estoy, en qué sitio estoy. No... La orientación la tengo bien. Pero, bueno, en este sentido, pues cuando era más pequeñajo supongo que no me percataba yo de... Ya he pasado por aquí o no he pasado. He mirado desde esta perspectiva. No lo he hecho. Que, bueno, en este caso es lo que hace falta porque, joder. Hay cosas que están debajo de tal, ¿sabes? Y... O te fijas o no encuentras las cosas. Y en concreto ese botón es el que... Eh, vale. Ah, vale. Ese botón en concreto es el que siempre me dejaba. ¡No! ¡Uy! Vale. Tres más. Es una pena, ¿eh? Que la turbotabla no pueda ir por encima de la lava. Sería tan sencillo. Por eso no se puede hacer. Porque es que sería muy sencillo. Pero vaya. Que si podemos ir por encima del leque oscuro... Ya me dirás tú por qué razón no puedo ir por encima de la lava. ¿Eh? ¿Eh? Vamos a ver. ¡Epa! Acabas la chapilla. Y tengo ganas ya de llegar a la parte de... Bueno. Los que hayáis jugado a esto... Solo con deciros el nombre del tío ya me vais a entender. La parte de... Donde... Estamos compitiendo constantemente con error. ¿Eh? Vale. Pues tengo muchas ganas ya de llegar a esa parte. Porque no... No profundiza mucho en la historia general del juego. Pero sí que... Te da un respiro, ¿no? En el sentido de... Olvídate de los cabezachapas y de... Toda la puta historia esta de Mar y tal. Y... Vuelve a hacer otra cosa. Aparte que también está muy guay, ¿no? Y... Y sí, tengo ganas de llegar a esa parte ya del juego. Que recuerdo que alguien... No recuerdo quién fue. Aproximadamente la parte 2 o 3 ya me comentó... Eh, no sé qué. Tengo ganas ya de ver cómo llegas a esa parte en el próximo capítulo. Yo le dije... No, amigo, no. En el próximo capítulo aún no vamos a llegar ahí, tío. Falta un huevo. A ver, un huevo faltaba. Ahora mismo ya no sé si me queda mucho o no. No me acuerdo. Vale, antes hemos pasado por ahí abajo, ¿verdad? Espérate, voy a mirar aquí abajo. O sea, aparte de cabezachapas hay alguna. Espera. ¡Ah! Malditos. Me van a matar al final, ¿eh? ¿Cuánto me quitan de vida? ¿Uno? ¿Me quitan solo un recuadrito de vida? Pues qué bien, ¿no? Qué fácil. Por aquí abajo yo no he ido. Vale, por ahí es por donde acabo de venir justo ahora. Vale. ¿O no? No, 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 no. Por aquí no he venido yo. Todavía. O sí. Me suena a mí que... A ver. No. Es lo que os decía antes de la orientación. A veces... Oye, coño. Es que hay mucho... Hay muchos niveles y tal. Y, joder, llega un punto en el que te despistas un poquillo. Hola, cabezachapas. ¿Qué tal? Ese... De... Dos bolillas de esa me va a matar, ¿eh? Que este no es como los cabezachapas, esos pequeñajos... Que no quitan nada de vida. ¡Epa! Y solo falta uno. Muy bien. A ver, esfera precursor. ¿Cómo llego a por ti? Vale. A ver. Ah, pues a lo mejor no llego, ¿eh? Y suelo con la turotabla, ¿qué tal? Ahora. Vale. Me voy a quitar a todos estos de en medio. Hay muchos. Para esas cabezas. Boing. Bien. Me encanta la bomba oscura. O sea, es que es tan... Tan práctico y tan rápido de ejecutar. Es... Es inmediato la orden. Es... Quiero acabar con todos. X cuadrado. Y ya está. Ahí se acabó. Y a diferencia de la bomba oscura, ¿qué haría? La explosión oscura, perdón. Eso era la bomba. La explosión haría lo mismo. Que ya os lo enseñé cuando lo consigue aquel poder. Pero... Es que es lo que os digo. Es que si hace lo mismo, ¿para qué? Ponme otro poder que... Que bueno, que vale. Que... No sé. Que haga algo distinto. Es que si vas a hacer lo mismo, ¿para qué? ¿Para qué? ¿Sabes? Voy a coger el que me guste más a mí estéticamente. Y... Y personalmente yo prefiero la bomba oscura. Se pega un salto, mete un puñetazo en el suelo y... Y se lo carga todo. Este me está poniendo nervioso. Y aquí está el último botón. Vale. Y llegamos por aquí y nos subimos. Bueno, ahora se acerca el final del capítulo. Y... Lo voy a cortar porque... Ya han llegado... A casa gente y no quiero que me estén interrumpiendo. O sea que lo pararé aquí y luego... A lo mejor lo retomo mañana y... Y cuidado. Y lo empalmo, ¿vale? Porque creo que... Creo que quedará cortito todavía con esto aún. Aún puedo hacer una más, creo. No sé, ya veré. Si veo que queda bien así ya, pues... Pues no hago nada más. No sé, ya veré. No sé, ya veré. Yo me ocupo. Un momento. Creo que esta venta toca a ti y subirá por ello. Ahí arriba parece peligroso. Ten cuidado. ¡Ay! Es que no me libro, ¿eh? No sé, ya me lee. No sé, ya me amo. Gracias.